Vamos con denuncias, denuncia contra Orlando Aramayo. El presidente del Club Petrolero, Guillermo Uriarte, dice que Aramayo, en un informe, dijo que había pagado dineros a la Caja Nacional de Salud. Y ahora se conoce que desde el 2013, la asociación inventada por la Federación no cumple con la caja, además de otras denuncias. Escúchelo, porque esto es delicadísimo. El 27 de diciembre del 2016, se gira una nota de cargo, en realidad una combinatoria a la asociación, para que paguen una deuda acumulada desde enero del 2013. Imagínate, Alex, la división ha sido el 2012, ¿verdad? Desde enero del 2013 hasta la gestión, hasta octubre del 2016, no se paga un boliviano por concepto de Caja Nacional de Salud. Y llega una combinatoria de esta institución de salud, dándole tres días a la asociación para que haga el pago. El 2 de mayo del 2017, se emite un requerimiento al Juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social, donde piden a la señora jueza, se retengan los fondos de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que cuenta en los bancos. ¿Cómo frenan esto? Se emite una solicitud de plan de pagos, la cual es aceptada por la Caja Nacional de Salud, donde esta solicitud firman los irresponsables de Rolando Aramayo y Víctor Vargas, en ese entonces Aramayo presidente de la asociación, y Víctor Vargas, secretario general, que según el estatuto es la persona que tiene que vigilar y ver que las cosas administrativas anden en orden. De esa manera logran frenar esta petición de detención de fondos al juzgado. Sin embargo, en esto estamos sorprendidos, hasta la gestión 2020 no se ha pagado ni un solo centavo por este concepto. Y como los informes económicos no son entregados desde hace por lo menos unos cuatro años en forma física, sino que simplemente se lee en resumen eso, muchos delegados y presidentes de clubes recuerdan que este concepto de pago a la Caja Nacional está consignado en los informes. Es decir que, ¿cómo es esto? A nosotros nos dicen que han pagado, pero resulta que accediendo a documentos de la Caja Nacional no han pagado un solo centavo. En fecha 26, perdón, en fecha 10 de marzo del 2020, nuevamente la Caja Nacional, al no haber recibido un solo pago, nos presentan una combinatoria para presentar los descargos en un plazo no mayor, otra vez, a tres días. El monto asciende a 85.401 bolivianos. Imagínate, Alex, el daño económico que se está causando a la asociación, porque además acá piden hacer el cálculo de intereses por mora y otras penalidades. Entonces, esto fácilmente va a pasar a los 100.000 bolivianos, en los cuales no se ha pagado un solo centavo por concepto de Caja Nacional de Salud. Esto no solamente es un engaño a los clubes, sino que constituye un delito. Según las normas de trabajo y seguridad social, esto constituye un delito. Otra cosa que nos llama la atención, el 26 de enero del 2017, la asociación, en otra nota firmada, nuevamente por los irresponsables de Dolando Aramayo y Víctor Vargas, piden la nómina de qué empleados estarían asegurados a nombre de la asociación en la Caja Nacional de Salud, entre los cuales figuran nueve empleados, varios de ellos que ya no trabajan hace mucho tiempo. Y otra cosa muy curiosa, que en esta nómina de nueve empleados aparece entre ellos el finado transgenio, que un año antes de pedirse este informe ya había fallecido. Es decir, que se ha actuado con tremenda irresponsabilidad. Resulta que hace algunos años, no tengo en la memoria la fecha exacta, hace unos tres años más o menos, una de las empleadas ha sufrido un accidente automovilístico, del cual ha resultado lesionada con múltiples fracturas expuestas. Más o menos el cálculo que habría gastado esta empleada en su atención, más o menos sobrepasaría los 100.000 bolivianos. Pero lo triste de todo esto, Alex, es que como la asociación hace más de siete años no paga un boliviano a la Caja Nacional de Salud, esta empleada no ha recibido la atención que debería haber recibido. Por lo tanto, los gastos han corrido por parte de ella. Y no sabemos por qué está en la nebulosa, no sabemos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, para que esta empleada no haga su queja formal al Ministerio del Trabajo. Pero, ojo, que la plata de la caja la paga el empleado. O sea, esto le han descontado a los empleados para pagar la caja y no la han pagado. O sea, le da coronavirus a cualquiera de estos, va a la caja y pues no los dejan entrar, sino pagan esto. Esto es un atentado, esto es una denuncia seria, seria, seria. Aquí hay que tomar cartas en el asunto, porque primero se han despilfarrado los dineros de los trabajadores. Porque la plata de la salud la paga, usted sabe, en gran parte el empleado. La FP paga el patrón. O es al revés, che, ando medio mal. Pero bueno, así es la vaina. O no. Entonces, esto es una denuncia, pero disculpe usted, que tiene que ser tomada la brevedad posible, ¿no? Claro, aquí hay instancias como el Ministerio de Trabajo, porque, ojo, Juan, lo decía el señor Uriarte, aquí también lo complicado es que en su informe económico, ellos presentan como que se pagó esto absolutamente todo y que no se debe nada. Y sale un informe de la Caja Nacional donde dice, señores, a nosotros no nos han pagado ni un centavo. Entonces, ¿cómo es eso? Esto, por un lado, dicen a los clubes, aquí está, señores, hemos pagado y en nuestro informe de cuentas está esto. Esto también se ha desembolsado. Entonces, eso es lo lamentable, Juan, de que no se hagan informes económicos como se debe, que se entreguen en físico también a los clubes con descargos, facturas, etcétera, para que ellos puedan analizar y revisar si esto es cierto o no, si coincide o no, coincide con los números que ellos hablan en su presentación. Pero a ver... La Caja y los trabajadores es muy grave, Juan. Pues gravísimo, ¿cómo no? Pero fíjate que las anteriores administraciones, acuérdate cuando estaba el finado, los informes económicos eran dos planas y media, dos planas y media, dos hojas y media. Decía tanto, tanto, tan, tan, no sobró nada, se debe tanto, tanto. Bueno, tenías idea de qué era. Ahora quiero ver el informe de esta administración, ¿no? A ver qué es lo que realmente, o cómo es que se ha hecho. ¿Dónde están los temas, las auditorías de Ortega? ¿Dónde están las auditorías de López? Este señor es el que tiene que responder por el tema de los dineros de la caja, porque al final al trabajador se lo descontaron. Ahí dice, tanto, total ganado. Menos esto, menos esto, menos esto, menos esto. O sea, ¿esto es un atentado contra la salud? ¿Cómo es que no van a pagar la caja? ¿No te parece? Es el único respaldo que pueda tener un trabajador, porque si se enferma, ¿dónde va a ir? En las clínicas, ya te digo, manos arriba, ¿eh? Te sacan la guita, pero, ¿eh? Ni te saludan ni te están pidiendo adelanto. ¿Te puedes dar cuenta? Esto es peligrosísimo, esto es delicadísimo, esto es complicadísimo. Y esto hay que investigarlo. Esto, ¿no te parece? Esto es una denuncia, además, con documentación. Están las cartas. No es que se le ocurre a alguien y salir a decir, mira, que esto no pagaron esto. No, están las cartas de intimación de la Caja Nacional. Y te aparecen esos muñecos y a los tres días te vuelven a aparecer. Ya está. E inclusive, le tenían que haber tirado arraigo a estos. Ya está. ¿Por qué? Por no haber pagado. Porque entre las medidas están, el tema de las cuentas, después te meten arraigo. Ya está. Y después te van a buscar a tu casa un par de verdolacas, ¿eh? Para que pagués. Entonces, yo no sé cómo la han manejado también estos tipos, ¿no? Y esto es algo real. Por eso uno es que sale a criticar, a revelarse de todas estas situaciones, de gente que dice que son los salvadores del fútbol, que no los dejan trabajar. Pero uno empieza a revisar lo que han hecho primero por sus instituciones y ahí están las respuestas. No es que se quiere hacer una campaña contra las asociaciones. Esta es la realidad que se vive en las asociaciones. No presentación de informes, dicen que pagan y al final no pagan. Y los trabajadores, bueno, hay muchas y muchas denuncias, Juan. Esa es la realidad que se vive en el fútbol asociacionista. Todos los días hay una denuncia. Es increíble. Y después dicen, atacan a las asociaciones. Hagan las cosas bien y nadie va a decir nada. Por ejemplo, vos tenés que felicitar a la gente de Potosí. Mirá qué estadio maravilloso. Es un legado que dejó César Salinas, ¿me entendés? Con la gente de Potosí, cómo laburaron. Ojo, que un día yo pasé por allí. Llevame al estadio, fuimos al estadio. Con Simón, nuestro jefe de corresponsales del sur. Fuimos y mirá, habían dos con una brocha así. ¿Sabes qué iban a terminar el día del arquero? Le di con un fierro. Parece que sirvió. Se apuraron y ellos un orgullo para los potosinos, esa cancha que tienen, de verdad.